la zona dorsal, la zona por donde salen más volcanes, y los laterales hacia un lado y hacia otro. Es decir, un tipo de volcán distinto. Y ese es Cumbre Vieja, no el volcán. Llamamos volcán de Cumbre Vieja a un volcán que ha salido en el gran volcán de Cumbre Vieja. Y como no tiene nombre, y yo creo que no lo va a tener, porque están todavía los políticos discutiendo si van a hacer un referéndum sobre el nombre del volcán, pues al final acabará saliendo un disparate que nadie usará. Bueno, y aquí lo tenemos. Ese es el volcán de Cumbre Nueva y ese es el volcán de Cumbre Vieja. Siempre se ha dicho, y lo habréis oído, que lo más llamativo es que el volcán de Cumbre Nueva es el viejo y el volcán de Cumbre Vieja es el nuevo. ¿Por qué? Porque el volcán de Cumbre Vieja está lleno de volcancitos y a nivel de topografía parece mucho más irregular. Entonces, a nivel paisanos, pues eso le llaman la Cumbre Vieja. Y este que es erosionado y que es una pared continua, pues le llaman la Cumbre Nueva, aunque sea al revés. Estos, veis aquí, millones de años, pues 1,2, 1,7, 0,7, 0,5 y el de Cumbre Vieja, pues menos de 150.000 años en general. Y aquí están representados en rojo las erupciones históricas y en marrón las subhistóricas datadas por carbono 14. Como veis, bueno, la actual, pues se ha salido aquí y se ha mezclado aquí con la de 1949, es decir, que ha hecho este recorrido. Bueno, aquí tenemos los volcanes, como veis, todos estos cráteres, que los hay por aquí, pero hay muchísimos por aquí. Lo digo y lo volveré a resaltar. En la zona donde ha corrido la erupción, que es desde aquí hasta el mar por un lado y hasta aquí por el otro, pues hay al menos cuatro antiguos volcanes que además han condicionado el movimiento de la erupción. Es decir, que han sido muy importantes para ver el desarrollo de las coladas. Bueno, ya en la erupción del San Juan ha habido fotos. Esta es la primera delta de lava que entraba en el mar de San Juan y sobre el que estaban las pataneras y sobre el que cayó el actual. Y estas son fotos también llegando al mar. Esta es la de Teneguía, también con fotos. Y ahora vamos a la erupción. Y empezar, también lo habréis oído, todo esto lo habréis oído, cuando comienza todo. Bueno, pues la realidad es que en las erupciones de La Palma, que hay datos históricos y en buena parte de otras también, todas empiezan avisando con terremotos. Y eso es el motivo por el cual La Palma y otras islas están vigiladas con una red sísmica. Bueno, pero vigiladas con una red sísmica en los últimos años. No lo estaba en el 49, no lo estaba en el 71. El 71 es más curioso porque lo habréis oído, ¿no? En La Palma había una red de espionaje norteamericana para ver si pasaban submarinos soviéticos y decían que estaban controlando el paso de cetáceos. Eran cetáceos metálicos y con una estrella roja, pero cetáceos metálicos. Y es la que avisa que está habiendo muchos terremotos. Pero se sabía por la población, porque la población estaba sintiendo terremotos. Pero empezaron a sentirlos una semana antes. Después los norteamericanos avisaron, tres o cuatro días antes, y ahí empezó a movilizarse la gente, digamos, a nivel científico, diciendo que viene una erupción, que viene una erupción, ¿no? Y vino siete días antes. Pero no siempre ha sido igual. En el caso de la... No sé si lo tengo puesto aquí. ¿Me entusiasmo? Ah, no. Lo que acabo de ver es que lo iba a contar después. Bueno, pues después me pongo comillas. Aquí, ¿cómo empezó? Bueno, pues el 11 de septiembre empieza a haber terremotos. De manera que el 12 de septiembre, el Instituto Geográfico Nacional pone este comunicado, que dice que desde el día anterior hasta las 7.20 de este día, hay 58 terremotos en la isla de La Palma, de magnitud el mayor de ellos dos, a profundidades de 10-13 kilómetros. Bueno, como veremos, no era raro. Pero algo raro les pasa a ellos cuando por la tarde sacan otro comunicado diciendo que desde el día anterior ya van 315. Es decir, que los terremotos ya son mucho más, que ya llegan a 2,8, y dicen esto. En esta zona de la isla de La Palma, desde octubre de 2017, se han sucedido hasta ocho series sísmicas de características similares. Y esto es lo que es diferente al Teneguía. Es decir, desde el 2017 había ocho momentos con series sísmicas importantes. Y esta, en un principio, le interpretan como que es otra serie sísmica de las ocho que había habido. Dicen, la ocurrencia de eventos de este tipo en una zona volcánica activa se encuentra dentro de la normalidad y no presenta riesgo alguno para la población. Es decir, parecía que el 12 por la tarde estaban tranquilos. El 13 ya no. Esto es del 11 al 13. Esta figura que habréis visto muchas veces. Son los sismos y que cuento, para los que no lo sepáis, el de arriba es este, el mapa. Este es el abatido lateral y ese es el abatido frontal. De manera que aquí podemos ver los terremotos, a qué profundidad están. Pues como veis aquí, más o menos 15 kilómetros. Aquí también se vería 15 kilómetros. Y después aquí en la leyenda van cambiando de color o de forma según la magnitud del terremoto y según la fecha. De manera que aquí tenemos 36 horas ante los azules, los amarillos, y en las últimas 12 horas estos burdeos. Independientemente de que la magnitud es el triángulo o los mayores. Entonces, empiezan a darse cuenta que hay cada vez más. Y además, que además da la sensación que de los amarillos a los rojos están ascendiendo los terremotos. Si eso significa movimiento de magma, pues se está indicando de que algo está pasando. De manera, bueno, os marcaba aquí Puerto Naos, y como veis que de repente me acuerdo de lo que pensaba, que os fijáis aquí que es el delta de lava de la erupción del 49, para fijarnos en general en todas las imágenes cuando estamos por debajo de, o sea al sur, o al norte de Puerto Naos. Como veis, los terremotos están bastante al sur. Teniendo en cuenta la erupción fue por ahí. El día 13. Además de publicar estas imágenes, con frecuencia poco, pero de vez en cuando publican en el IGN los sismogramas diarios o los sismogramas horarios. El que vais a ver ahora es el sismograma horario, creo que de las 10 de la mañana, del día 13. Este es el día 13 de 6 a 7 de la mañana. Esa es la 6 y 0 minutos, terremoto, 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 las 6 y 3 minutos. De 3 a 6, de 6 a 9, esos son los terremotos en una hora. Obviamente la magnitud es lo grande que se mueve el sismómetro. Entonces, obviamente esto ya impresiona ya cada vez más. Y este es el sistema del pevolca, el sistema de semáforos. El verde es una zona volcánica en la que la actividad volcánica es normal. Amarillo que hay señales precursoras, terremotos o deformación de terreno. El naranja que se confirman y el rojo que empieza la erupción. Pues obviamente el día 13 decretan el semáforo amarillo. ¿Qué pasa los días siguientes? Del 11, aquí se resume del 11 al 16. Pero sí, es muy intuitivo esto. Esto es el 11, azul oscuro. Azul claro el 13. El 15, amarillo. Mirad. Los terremotos ya están a menos de un kilómetro de profundidad. Y ha habido dos cosas. Han ascendido y han corrido, volvemos aquí a Puerto Naos, han corrido hacia la izquierda. Se han ido cambiando de posición. Del 11 al 16, la erupción es el 19, recordad. Del 11 al 19, 1.358 terremotos. Mirad el 11, el 19, el rojo, pues ya dónde están. Si veis, han vuelto hacia el interior. El interior, la erupción ya es por ahí. Hay un cambio de posición, que se van hacia arriba, hacia el norte y hacia el interior otra vez. La deformación. La deformación sigue siendo en la zona de Puerto Naos, más al sur. Es decir, la deformación no es en la zona por donde después acaba saliendo el magma. Lo cual no quiere decir que ahí no haya magma ascendiendo, pero no es en la zona. Y comienza la erupción. Ese es el sismograma del 19 de septiembre. No lo tengo para comparar, pero como veis, cada vez hay menos espacio en blanco. Lo cual quiere decir que cada vez hay más terremotos. Y eso es a las 10 de la mañana. Esto es a las 2 de la tarde cuando empieza la erupción, con la foto que todos vimos. Bueno, la zona de Cabeza de Vaca. Ese es uno de los nombres que se pretendía dar al volcán y que seguramente no se le da. Aunque mucha gente de la que estábamos por allí, pues eso es más raro. Hay un cartel de un camino que pone Cabeza de Vaca y detrás el volcán cortándolo. Dices, pues es que ha salido en Cabeza de Vaca. Pero como no quieren hablar de Conquistador, ellos dicen que no, que no se llama Cabeza de Vaca, sino Cabeza Vaca. Bueno, pues vale. Pero le pondrán un nombre guanche seguramente. Obviamente, semáforo rojo. Es decir, no ha dado tiempo ni a pasar por el naranja. Es decir, desde el amarillo el día 13, pues el día 19 comienza la erupción. Incluso sé que estaban viendo si ya el 19 mismo iban a decir el naranja, pero no los de tiempo porque ya el comunicado fue que había empezado. Este vídeo lo habréis visto, en donde se van a ver los terremotos de esos días, cómo han ido evolucionando. Sí significan una cosa que además hay unas frases que habéis visto y que no he comentado para no pararme en detalles. Y es que los terremotos, una vez que suceden, el IGN da una posición rápida, porque tiene que contestar rápidamente qué ha pasado. Pero después, con tiempo, recalculan la posición de los terremotos. Y no todos los pueden recalcular bien. Entonces, hablan a veces de terremotos que han sucedido y terremotos que han localizado. Entonces, este se ha basado en los terremotos localizados. Como veréis, no es exactamente igual. Los colores lo veis ahí, cortonaos. Como veis, aquellos que salieron aquí, hacia el mar, han desaparecido una vez que los han localizado. Es decir, que hay alguna diferencia, pero se va viendo en este de aquí cómo ha ido yendo cada vez más hacia el norte y aquí es la ilusión. En este lado, cómo ha ido cada vez más hacia el norte y aquí, sobre todo, ha sido cada vez más hacia arriba, más superficiales. Os decía que había empezado a contaros, en el Tenevía hubo terremotos sentidos de la población de Nueva Dantes, no hubo series sísmicas anteriores. En la actual, ha habido series sísmicas, al menos desde 2017. Y en la erupción de San Juan, desde 1939, había habido, y además, sin estaciones sísmicas. Es decir, crisis sísmicas sentidas todas por la población, desde muchos años antes. Esto es lo que pasó en 2017. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las crisis que hubo, del 30 de septiembre al 14 de octubre. Si os fijáis, mucho más profunda que las que vimos ahora, que eran de 15, 5 kilómetros, esos son 20, 25 kilómetros, pero se ve que estaban ascendiendo, porque los rojos son los que están más altos, pero no continuó, con lo cual, pues ni se dio semáforo tan siquiera amarillo. Estas son las tres resumidas, la del 17, la del 18 y la del 20. Como veis, se ve un descenso. Parecía que casi, digamos, el proceso parecía que se estaba yendo para abajo, que no iba a volver en el 20, pues era más profundo que en el 19 y más profundo que en el 17. Esta es en el 21. En el 21, del 16 de junio al 13 de septiembre, 16 de junio al 13 de septiembre. En el 21, vuelve a aparecer que esto está volviendo a ascender. Y tenemos como desde junio está a 30, 35 kilómetros de profundidad, y en septiembre está a 5 o 10 kilómetros de profundidad. Es decir, ya en el 21 empezaba a dar señales de que algo podía pasar. Y la prueba es que estaban allí todos, bueno, muy preocupados. Bueno, una vez que empieza la erupción, o antes de empezar la erupción, ¿cuál era la erupción esperable? Pues lógicamente la erupción esperable es, solo podemos fiarnos de algo, y es cómo fueron las anteriores. Y no te vale decir, voy a comparar con Timanfaya, es otra isla, es otro tipo de corteza, es otra cosa distinta. Ni con Tenerife, tiene que ser con La Palma. Y La Palma, pues tenía 6 o 7 erupciones previas, y todas relativamente bien estudiadas, y podías intentar saber qué iba a pasar. Aquí tenemos, esta es la erupción actual, la de 2021, y estas son las erupciones históricas anteriores. La de 1585, la de 1646, la de 1677, 1712, 1949, y aquí abajo la de 1971. Entonces, ¿qué nos decían las erupciones? Que el magma sería posiblemente basanítico o tefrítico, lo había sido en todas. Que las estuiciones se veían esencialmente sombolianas con posibles episodios fotomagmáticos, en casi todas había pasado lo mismo. Que se formarían uno o varios conos de piroclastos, en muchas de ellas se habían formado varios, aquí en realidad se formó uno, más o menos alargado y con fases, pero uno. Que saldrían de fracturas de cumbre vieja, que se surgirían coladas de lava que irían al mar, bien hacia el este, bien hacia el oeste, no lo sabíamos. Que las coladas destruirían todos a su paso. Ya en el 49 la erupción había sido muy parecida a la actual. Cortarían las comunicaciones, ganarían terreno al mar. La erupción que nos preguntaban a todos, ¿y cuánto va a durar? Y todos decíamos lo que nos daba la gana, pues decíamos todos de 25 a 84. Una vez que llevabas 30 años no decías de 25 a 84. Ha durado 85. Bueno, vale, un día más. Y que cubrirían, y metíamos la pata, de 2 a 5 kilómetros cuadrados. Ha cubierto 12. Es decir, muchísimo más, más del doble de la que más cubrió en su momento. Y entonces son unas características más diferenciadoras con respecto a otras erupciones. Aquí os había preparado un diario de erupción que voy a ir corriendo. Aquí abajo pone la fecha. Eso es el comienzo de la erupción, es el 20 de septiembre, al día siguiente. Ya la colada, esto es Todoque, ya la colada se había acercado bastante. Aquí voy a señalar los relieves y las circunstancias. Esta es Montaña Rajada, un volcán antiguo. Montaña del Cogote, otro volcán antiguo. Montaña Laguna, otro volcán antiguo. Montaña de Todoque, otro volcán antiguo. Puerto Naos, ahí abajo. Y los dos centros urbanos con más población y con más casas, Todoque y la Laguna. Bueno, pues todos estos relieves, como podéis imaginar, condicionaron la evolución de las coladas. Lo primero fue Montaña Rajada. La Montaña Rajada, pues, evitó que esto fuera hacia el sur. Después veréis que Montaña del Cogote fue un gran freno hacia el sur y que después las coladas se hubieran condicionadas justamente por esos dos relieves y de la Montaña Laguna hacia el norte ya no pasó. Había dos, en las primeras semanas, dos centros o dos puntos neurálgicos por lo significativo para la población, que era la iglesia de Todoque y el cementerio de Todoque. En donde, pues, cuando se acercaban a ti, decían, por favor, que la iglesia no sé qué, al cementerio que no, etcétera, etcétera. Este es el día 22. El día 22, las coladas que van hacia Todoque se quedan paradas prácticamente y entonces surge otra colada, se desvía por aquí, como no puede avanzar, se desvía y surge una colada que va, esta es la Montaña Rajada, bordea la Montaña Rajada y va hacia la Montaña del Cogote y ahí en esos días, nos preguntaban todos los días si nosotros sabíamos si va a ir por arriba o por abajo de la Montaña del Cogote. Si va por abajo, se lleva el cementerio por delante, si no o no. Y, obviamente, pues, aquí además había un montón de urbanizaciones que todo el mundo estaba ansioso por saber lo que pasaba. El día 23, la colada se desvía en la Montaña del Cogote y pasa por arriba, por el norte. El 25, la colada que estábamos allí avanzaba muy lentamente. Esto creo que es el 25 de septiembre, esa es la iglesia de Todoque, este es un edificio en construcción. Bueno, pues, la colada, cuando llegamos nosotros, bueno, cuando empezamos a ver zotos aquí, el 23 o algo así, la colada estaba por aquí. En dos días avanzó dos metros. Entonces, decías, bueno, pues, justamente eso que se había enfriado en el borde hacía que desbordara por atrás. Entonces, bueno, eso es el 25 por la mañana, esto ya es el 25 por la tarde y a continuación, pues, ya se lleva todo por delante. El 26 derriba la iglesia de Todoque y aquí hay un momento en la erupción muy importante. El día 28 de septiembre, durante dos horas, la erupción para. Muchos de nosotros ya empezamos a decir, bueno, pues, a lo mejor se acabó. Dos horas después empezó y con una lava distinta, menos viscosa, no lo tenemos confirmado del todo, pero creemos que hubo un cambio composicional grande. Todas las lavasas ese día eran muy ricas en anfíbol, a partir de ese día no aparece anfíbol. Y estamos intentando interpretar, ver qué es el anfíbol, las presiones que hemos calculado de formación son del orden de 30 a 35 kilómetros, es decir, del manto, y deja de haberlas en ese momento. La explicación, pues, supongo que en estos próximos meses se verá. La colada sigue y condicionada también por la montaña de Todoque. Pero llega aquí y aquí la bordea por el sur y llega el 29 de septiembre y llega al mar. Aquí se abre una boca más al norte y empieza una colada por aquí. Y esto todo es, para mí, consecuencia del cambio que hubo en las coladas y en el sistema volcánico el día 28 en esa parada. Esa colada, esa boca que se abre más al norte y como veremos a continuación, hace que empiece a haber cada vez coladas que van más hacia el norte, más hacia la zona más habitada y donde más desastre puede causar. El 8 de octubre, la colada bordea por aquí y parece que va a llegar otra vez al mar, aunque no llega, y a partir de ese momento, el día 10 de octubre, se derrumba un trozo del cono, prácticamente para la salida hacia el sur y empieza la salida hacia el norte. Todo lo que está en rojo claro. Esa es una foto de ese día desde el norte. Es decir, que está ya todo saliendo por aquí. Antes salía por ese lado y ahora sale por este otro. Parece que la colada va a llegar al mar. Ahí estábamos tomándonos el batido hecho de plátano. No avanza y entonces hay otra nueva que parece que, como no puede avanzar, otra vez pasa lo mismo. se desborda aguas arriba, digamos, o lava arriba y el 17 de octubre dos coladas empiezan a entrar en el polígono industrial, en el campo de fútbol, en los colegios, etcétera, de la laguna y es los grandes destrozos que causa. De manera que, digamos, entre ese mes de octubre y sobre todo la segunda quincena de octubre es la que mayor cantidad de desgracias causa. Nuevo derrumbe aumenta el número de terremotos pero el nuevo derrumbe vuelve a hacer que deje de llegar colada con tanta facilidad a la laguna y que empieza otra vez a salir coladas hacia el sur. Que a nivel de desastre pues es mucho mejor. Además, corren por donde estaban corriendo las anteriores, llegan al mar otra vez y llegan al mar sobre el delta de lava de 1949 pero todo lo arriba aparece prácticamente estático y calmado. Avanzan un poquito parece ahí y el 22 de noviembre llegan al mar por cuarta vez. Aquí ha llegado tres veces y aquí llegan por cuarta vez. El 28 de noviembre estamos acercándonos al final mirad ahí todos esos puntos son bocas que ha habido. El 28 de noviembre pues empieza a salir una pequeña colada por aquí pero esto era la montaña del Cogote y ahí estaba el cementerio. Entonces, la colada alcanza el cementerio aunque como habréis visto en algunas imágenes no lo cubre del todo. Es decir, si hay es una desgracia si hay cuatro plantas de nichos las dos de arriba no las cubre. Es una colada muy distinta, es una colada paveoe de mucho menor espesor que como veremos después cubre los edificios pero no los destroza, no los arrastra. El 1 de diciembre se abre una nueva boca a esta lateral que lo veremos muy bien en las fotos que hay que funcionó hasta el último día el último petardazo de la tarde que acabó fue justamente ahí. El 5 de diciembre hay unas coladas por ahí pero como podéis ver por aquí arriba prácticamente ya nada. El día 12 prácticamente está parado no hay pequeña actividad no se podríamos decir que estaba parado pero de repente a media mañana y estábamos allí muchos creyendo que estaba prácticamente parado estábamos muestreando con reactiva tranquilidad bueno tuvimos que salir corriendo todos y después veréis las bombas que cayeron no todos porque había es verdad estás allí y hay que arrastrar tiene que haber alguien con raciocinio y que tire de ti porque dices bueno bueno ahora voy espera un poquito espera un poquito y al final pues tengo el vídeo grabado que no os pondré para no ver cómo hacemos el ridículo el primero que hizo el ridículo fui yo porque fue el que más les grabo a los demás corriendo pero yo ya había corrido previamente bueno la erupción acaba y entonces aquí voy a dar unos datos de todo ello se inició el 19 de eso el 13 del 12 duró 85 días y 8 horas y aquí pongo la media histórica de 24 a 84 media 58 periodo de reposo han sido 50 años la media es 90 y aquí lo tenéis visto a mí al hacerla y la he hecho para la conferencia me ha llamado la atención no sé por qué bueno sí sé por qué pero no sé por qué ha sucedido esa es la duración 1500 a 2000 la duración de 600 erupciones cada vez ha ido ha durado menos días no tengo ni idea de por qué pero de repente ahora vuelve a igual que hace 500 años o 400 años bueno esta es la actual la amarilla y este es el periodo de reposo bueno pues la mayor parte son periodos de reposo de 50 años aquí es que hay dudas sobre cuándo fue la erupción pero aquí hay un periodo de 237 años sin ninguna erupción la erupción fue stromboliana con pulsos fratomagmáticos masanitas y de fritas el VI que es el índice de exposición volcánica igual a 3 ninguna de las anteriores había tenido ese índice de exposición volcánica el índice de exposición de exposición volcánica se mide de distintas maneras pero en gran medida por el volumen de tefra de piroclastos emitidos y si está entre 10 y 100 hectómetros cúbricos el VI es 3 este está entre el orden de 70 y tantos 80 en cualquier caso 3 y este y este que sí es muy importante para mi gusto que es la intensidad media que es el material que se ha emitido por día dividiendo obviamente no ha sido todos los días igual pero haciendo una media 2,35 hectómetros cúbricos al día y las anteriores habían sido entre 0,13 y 1,4 media 0,7 es decir el triple que la media es decir lo que ha salido es no solo más cantidad sino mucho más rápidamente porque ha salido más cantidad en 85 días frente a otra que había durado 84 tampoco o sea que lo típico es que ha salido muchísima más cantidad a diario esta es la intensidad media pues aquí veis las distintas reducciones aquí alguien iría al revés y parece que va aumentando la intensidad desde las reducciones de 1,500 a la de 2021 habrá que ver si no hemos calculado mal las de 1,500 porque no hay datos es decir que se reconstruye a partir de los depósitos el cono pues tiene al final una altura de 1,121 variaba cada día llegó a 1,135 pero si un día etc surge por lo tanto tiene 200 metros surge sobre los 900 metros número de cráteres dice que 6 de 3 a 9 en general la longitud media de la base 700 la media 540 la fisura tiene 560 metros de largo donde han salido todos los conos hay una la de San Juan que tiene 2,500 metros el diámetro del cráter el volumen la distancia a la que llegaron las principales bombas kilómetro y medio por donde estábamos nosotros llegaron yo creo que estábamos a un kilómetro un poco más bueno esta es la foto de un volcán del cráter aquí yo si empiezo a contar me salen bastante más que 6 y este fue el último petardazo salió desde aquí las coladas a casi todo el tiempo solo localmente para Oeoe la longitud 6,5 kilómetros las había de 3,5 a 7,1 evidentemente es cuanto más lejos estás del mar desde la dorsal desde Cumbre Vieja pues la de San Juan estaba más lejos pues son 7,1 kilómetros aquí son 6,5 el espesor muchísimo más en otras erupciones llegó a 70 metros ¿por qué? porque a partir de primeros de noviembre las coladas una vez que destruye la laguna las coladas corren unas encima de otras va aumentando el espesor pero nada más el espesor medio 12 el espesor medio de las erupciones anteriores de 2 a 5 es decir más del doble bueno la superficie cubierta 1241 hectáreas frente a una media de 400 en las anteriores el triple esa es la longitud y aquí tenéis la superficie cubierta pues todas están más o menos sobre lo mismo entre 200 y 400 hectáreas y aquí son 1241 hectáreas eso es para que veáis la comparación la actual frente a la de San Juan como cayó sobre el delta de San Juan esta es el espesor de las coladas las zonas central que es por donde han corrido más coladas es la zona donde hay mayor espesor más hueso las zonas de los bordes pues menos de 5 metros y aquí que es en el en el precipicio cuando caen al mar pues ahí también se acumulan muchísimas aquí hay una foto donde podéis ver el delta de lava primero y los siguientes que aquí se ven la construcción en tres periodos este primero este segundo este tercero y obviamente pues esta zona aquí es donde hay mayor espesor de coladas sismos localizados 9300 en donde podéis ver desde que comenzó la erupción hasta el final bueno no es cuestión si no me paro aquí los sismos el color indica la magnitud los verdes son los de menor magnitud que como veis solo los hay antes de la erupción o después de la erupción porque mientras que hay tremor volcánico son de tan poco magnitud que son incapaces de detectarlos no es que no los haya sino que no se detectan pero si es cierto que hay varios periodos de mayor intensidad y yo vuelvo a señalar el periodo sobre el 20 30 de octubre como uno de los que hubo una cantidad de máximos enorme aquí lo tenéis aquí el color por un lado pero también el redondel indica la magnitud y aquí la profundidad como veis todos los de magnitudes grandes son los de 30 a 40 kilómetros de profundidad las magnitudes sobre los 10 kilómetros de profundidad todos eran de una magnitud mucho menor y aquí vuelve a marcarse el máximo que hubo en octubre el piquito de noviembre y el piquito de final de noviembre y peneros de diciembre la columna eructiva lo normal 3.500 metros sobre el nivel del mar había que quitarle los mil porque surjan mil metros de altura y